El chalets do Oto Ecarine goza de una ubicación ideal, a solo 100 metros de la calle principal de canoa quebrada y a menos de 10 minutos a pie de la playa principal. El chalets do Oto Ecarine se halla a menos de 100 metros de varios restaurantes y bares animados de canoa quebrada. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.